Hola, gente, pues aquí contamos con una partida aquí más de Celeste Y bueno, después de hacer la cara B Nos vamos a tomar por el culo Eh, ¿qué boton era? ¿Este? ¿Este? Eh, este era Es que hay que medio combinar los controles Del teclado y el mando Yo qué sé, yo no entiendo el lore profundo de esta mierda Capítulo 2, ruinas Escalar Me he dejado fresones atrás, lo sé, pero chico Vamos a avanzar Las fresas impresionarán a tus amigos, pero nada más Recógelas solo si Si de veras las quieres Pues vale Las quiero todas Todas para mí El fuego verde, cómo mola ¿Qué pone ahí? ¿Qué polla se está pasando? ¡Uy! Que las drogas, ¿qué pasa? Es tan dura la escala que te han metido ahí un buen viaje, ¿no? Un buen viaje para arriba Hostia, esto es un secreto, ¿no? ¡No! ¿Qué quieres? ¡Ey! Hija puta Que quiero explorar por aquí ¡No te metas por el agujerito! ¿En serio? Vale, pues ya Vale, me queda claro la movida ¡Para abajo! ¡Oh, no! Hay un freson ahí Vale ¿Qué pollas es esto, tío? ¡Ay! Ya está Ya está Ya me estoy cayendo ¿Sabes? Ah, que me tengo que meter por abajo Ah, vale En algún sitio hay un hueco Niña, pero quieres llegar ¡Joder! No puedo cogerlas aún, ¿verdad? Un power up o algo Vale Ah, ahí había una puerta ¿Qué? Hasta luego, chocho Necesito un power up, ¿eh? Aquí hay algún power up ¿Qué? Joder Aunque bueno, esto Esto en comparación con lo que acabamos de hacer hace un ratito Es la cosa más sencilla Madre mía, me ha entrenado En la cara B Me ha entrenado para Para enfrentarme a todo A todo, evidentemente Anda ¡Tumón! Un fresón ¡Qué rica! ¿Nani? Ah, vale Ah Te juro por Dios Que creía que se me había vuelto a quedar sin batería el mando ¿Yo? ¿Pero qué es? ¿Si está el cable enchufado? Si he recibido dos calambres de la mierda de cable Ah, mira El nuevo power up Ándale ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! Ah, amigo Claro Ahora podré hacer Claro Ahora podré ir por el otro lado ¿Esto para qué sirve? A ver Buenísima Ah, me muestra el fresón de abajo Vale Ah, pero era bastante sencillo Es bastante sencillo ver las paredes cuando están rotas Pero esto como tan ¡Ah! Vale O sea que hay que hacer el turbo pero con cuidado, ¿no? No pasarte de cilindrada Anda, te puedes agarrar al final Digo, se ve como un hueco raro ¡Hostia! ¡Ay, Dios! Que va a estar todas así escondidas ¡Ay, Dios! Espérate, tú ¿Puedo? No, no salgo No, vale Iba a decir ¡Madre mía! Ya verás Tú vas a tener que usar estas mierdas para ir de un lado a otro ¡Ah, claro! Ah, venga No Me estás de broma Si tocas el suelo, caca, ¿no? ¡El suelo es lava! Hijos de puta Bien, gracias ¡Nani! ¿Cómo coño se hace esto? Joder ¡Ah, las paredes no! Entiendo ¡No! ¡Hijo de! No sabía que estaba el bloque ahí ¡Ay! ¡Yeah! ¡Voy! ¡Au! No quería hacer eso ¡Puta! Para ¡Ahí! ¡No! ¡Uy! Ah, claro Ahora sin dash Pues me da por culo un amuno Obvio Vale, vale, vale Ahora cuando baje ¡No! ¡Puta! Es que siempre me da la sensación De que está más lejos El bloquecito No, he gastado el dash encima Ah, te puedes agarrar así ¡Oh, baby! No, 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 no La del final O sea, la última al final Porque voy por arriba Y luego bajo más fácilmente ¡Ah, es verdad! La sala de abajo Esto no ha cambiado mucho ¿Eh? ¿Qué me estás contando? ¡Oh! No puede ser O sí Espérate No Ahí no No, no, no No debe No Espérate Quiero confirmarlo del todo ¡Au! ¡Paga! ¡Au! ¡Puta! ¡Mmm! ¡Au! Agárrate al bordecito Saltando es más fácil Se debe poder hacer, tío Pasa que es justo el frame ¡Au! ¡Au! No, si bajas mucho Te vas a dar Entonces chocapi ¡Au! Es que luego hay un allí Pero no llegaría ¡Lo sabía! ¡Mmm! ¡Los jodan, putos! ¿Cómo llego a coger? Si lo hago hacia abajo ¿Me pincho? ¡Ah! Agarrándome la pared ¡Ah! Vale, sí Creo que sí, ¿eh? Sí No, no quería ir para arriba ¡Ay! No, ¿cómo? Mierda, ¿ahora cómo hago? ¡Ay! Este lado me lo ha dejado, ¿no? ¡Que lo he hackeado! ¿Cómo que lo he hackeado? ¿No era así? Aquí hay algo, tío ¡No! ¡No quiero dar la vuelta entera! ¡Hijos de puta! ¡Ay! Esto era el principio otra vez, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Hostia, puto! Está muy guapo el juego, ¿eh? Me está gustando mucho ¡Yay! Vale A veces puedo hacer ese dash O sea, ese dash Y lo puedo hacer... Vale Está bien saberlo ¡Oh! Vale ¡Ay! Vale, que se me cansaba la chica Vale ¡Fresón! ¡Yay! ¿Y qué hay más, entonces? Ah, por aquí No ¡Hasta luego, chocho! Lo que pasa es que no quiero hacer el cara B, tío No quiero hacer la cara B No quiero No, me niego La he cogido Ya cuenta, ¿no? Ya está, la he cogido Tengo miedo Tengo miedo ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡En el principio! Mierda ¿Qué coño he hecho yo aquí? En el principio había un bloque, ¿verdad? ¿O estoy loco yo ahora? Era hacia aquí, hacia la entrada, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hostia! Vale, lo veo ¡Nani! ¡Ay! Vale Si hago Me hago chocapí, ¿no? ¡Hostia, que sí! Me hago chocapí Ah, vale ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Madeline, cariño Frena un poco ¡Hostia! Este es el lado oscuro, ¿no? ¿Quién ha dicho eso? ¡Oh! No soy más que una espectadora preocupada Y burlo ¿Eres yo? Soy parte de ti ¿Y por qué una parte de mí tiene un aspecto tan repulsivo? ¡Toma! Puntito, puntito, puntito Este es mi aspecto, ¿vale? Acéptalo Me encantan las caritas que ponen Lo siento, no era mi intención Olvídalo No sabes qué alivio supone salir por fin de tu cabeza Pero estoy preocupada por nosotras Necesitamos un hobby, pero esto Ya sé lo que parece Ya sé que parece una locura Pero necesito escalar esta montaña No Puede que sean muchas cosas, cielo Pero no eres escaladora ¿Quién dice que no puedo serlo? Sé que no es tu punto fuerte Pero sé razonable Por una vez en tu vida No tienes ni idea De lo que te estás metiendo Tú no puedes con esto Por eso exactamente necesito hacerlo ¿Eres la parte débil de mí o la perezosa? Soy tu parte pragmática Y estoy intentando ser diplomática ¡Ay, qué mol! Vámonos a casa Vámonos a casa juntas ¡Cómo mola! Se le ha caído así el pelo y todo como tal ¿Qué pasa? ¡Ah, me sigues! ¡No! ¡Me mata! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡No, no! Vete a tomar por culo, tío ¡No! ¡Pisas no, tío! ¡Pisas no! ¡La madre que os puto parió! ¡Os odio! ¡Os puto odio! ¡Ah, qué asco dais! ¡Nani! ¡Ah! ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¡Ay! ¡No! ¡No quiero tocarte! ¡No quiero tocarte! ¡Au! ¡Dibla, dibla! ¡Arriba! ¡Eso, eh! ¡Buen chico! ¡Buena, buena chica! ¡Oh, Dios! ¿Por qué? Esto me recuerda a los clones de Luigi y me trae malos recuerdos ¡Cabrona! Yo creo que ibas a saltar ¡Au! ¡Vale, para abajo! ¡Me puto copia, verdad! ¡Me está copiando la hija puta! ¡Anda, que no era poco! ¡No! ¡Anda, me mata! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hasta luego, chocho! ¡Nani! ¡Ah, la llave! ¿Qué? ¿En serio? ¡Vete a tomar por culo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡No! ¿Qué hago aquí? ¡Ay! ¡Nani! ¿Cómo hago yo esa parte ahora? ¡Ah, vale, así! ¡No, así no! ¡Desde luego no! ¡No, pero no hagas eso! ¡Ay! ¡Sal de aquí, sal de aquí! ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! 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 ¡Qué me estás contando, tío! ¡Ay! ¡Auxilio, me desmayo! ¡Pero si voy por aquí! ¡Taloco, chocho! ¡Me copias! Pues te vas a comer un tremendo ñordo ¡No, no, no! ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Me copia absolutamente todo, ¿es verdad? ¡Es que todo! ¡Hasta los dases! ¡No! ¡Au! ¡Mierda! ¡Había un fresón ahí! ¡Hijos de cutie! ¿Lo habéis visto? ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Había un fresón! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Debería soltar el botón de agarrar! Así, como idea ¡Au! No, tengo que pararme ahí, más fácil ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, por ahí arriba hay algo, ¿verdad? ¿Es cosa mía o por ahí arriba hay algo? No, pero por ahí no puedo ir ¡Au! ¡Ay! ¡Me he quedado sin gas! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Todo por coger la fresita! ¡Ah, que por cierto, es verdad! ¡La he cogido, no! ¡Es verdad, no está! ¡Vaya puta, que no está! ¡Y yo! ¡Hasta luego, chochos! ¡Mierda! ¡No! ¡Vale, ahí hay que hacer algo! ¡Mierda! ¿Qué hay que hacer? ¡Nani, pero el bloqueo no se puede quitar, ¿no? ¡Ah, en la pared, no! ¡No! ¡Ay! ¡Pero cómo... ¿Cómo quito ese bloque entonces? ¡No! 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 Me ha pegado un empujón No se empuja Hombre, ya ¡Ujú! ¡Yay! Voy ¡Ustío! Que me quedo sin energías Ay, no, que esto no termina No, 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 no ¿Qué? Joder, vete a la mierda, tío Aquí seguro que hay algo, pero que os den por el culo Ay, que me siguen ¡Que me siguen! Joder, que oscuras me que te den por culo ¡Bicho del mal! ¡Te odio! Ay, tío, su puta madre, tío ¿Ya no me sigue? ¿No? No me sigue Se ha muerto ya, al fin Ah, vale, ahora puedo volver ¿Qué? Tío Tío Ah, vete a la mierda ¿Qué te den por culo? ¡Billo y hueco de mierda! Hostia, vale Me ha gustado, eh Ese momento de que te sigue Me gusta He de decirlo Me ha gustado Vale, por aquí Hostia, tanto por arriba como por abajo hay algo, tío Ah Vale Vale Por abajo hay algo también Oh, Dios, no ¡Au! Me pinche No Puto Ay, es verdad que se resetea el dash Soy gilipichi Ahí Ya está ¡Au! ¡Mierda! Joder, ahora va a costar esto, eh ¿Qué? ¿Ya está? ¡Nani! ¡Nani! No, por abajo hay algo Oh, no Hostia, que yo no me había Me iba a hacer chocapic Vale Ah, ya está Sí, sí, sí Cinemática Que me jato loco Es que no se puede controlar nada ¿Hola? Eso, coge 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 la cabina ¿Qué podría suceder? ¿Madelein? ¿Estás llamando desde una cabina? Sí No, espera Me has llamado tú ¿Qué dices? Da igual Tengo un problema Me está persiguiendo alguien No sé qué sucede No sé que estoy Pero sé que estoy en peligro Lo presiento Madeline Tú solo llamas cuando estás aterrorizada En medio de la noche No hace falta que te inventes una historia ridícula Para que te haga caso ¡Nani! No me la estoy inventando Siempre haces lo mismo Vale Tranquila Lo siento No, eso sería más el Lo siento, cariño Cuéntame Estoy escalando la montaña celeste He encontrado un espejo antiguo que se ha roto Pero ha escapado una parte de mi... Puntito, puntito Estoy soñando, ¿verdad? Madeline Caro que estás soñando Llevo meses sin hablar contigo Porque iba a empezar a hacerlo ahora Porque me molesta en escalar esta estúpida montaña Vale, muy bien Todo muchachi pistachi Ángel santo Bienvenido a la familia Deje sus dineros y por favor Léase las normas Me estaba preguntando lo mismo Eso era de tirar la toalla Y volver a casa Y tal aquí más Venga, hasta luego Muy bien Las drogas Eso es Ah, pero ahora vamos a pisar exactamente lo mismo Ah ¡Puño! ¡Cío! ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo llevo ya ahí? ¡Cío! Quiero hablar contigo, hijoputa Porque hace a veces... No sé si os fijáis En la parte de la derecha Hace así como cosas raras ¡Cío! ¡Yoputa! ¡Hola! Eh, cío Disculpa por lo de antes Soy Madeline Es que tengo muchas cosas en la cabeza Bueno Este es un buen lugar para eso Hay algo en estas ruinas Que favorece la instropección Hace que uno mire profundamente en el espejo Fijamente Sí, es cierto ¿De qué tierras lejanas vienes tú? Bueno, mi compatriota curiosa Yo procedo del místico y enigmático reino de... ¡A la basta! Ah, no ¿Seattle? ¡Seattle! Parece un lugar especial ¿Ya está? Pues nada ¡Gracias, Teo! Teo se iba de acampada Y Teo murió ¿Qué es esto? ¿Nani? Hostia, hay una ventana, ¿no? Como No No, o sea, además Hay ventanas aquí a mal salva ¿Qué pujas es esto? Sí, cuando hablan como en Animal Crossing, ¿no? Prefiero los de Banjo-Kazooie Bueno, y cada puto animal tiene un sonido Es maravilloso Posibles nuevas mecánicas ¿Me quieres enseñar algo, señor creador del juego? No hay nada por allá Ahí sí que hay algo No, tío Me lo ha dicho Es que estas mierdas no hay que hacer ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nani, pero si no llego! ¡Pero si no llego! ¿Qué hay que hacer ahí? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Toma por culo, chacho! ¡33 fresitas! Madre mía, me va a poner hasta el culo esta noche ¡Ya verá, tú ya sabrás! Me da a mí que me estoy dejando algo, pero bueno Ah, vale, ahora, ahora, ahora sí ¿Sí? ¡Eh, mamá! Madeline, qué sorpresa ¿Qué tal va el viaje? Viene, solo que estoy un poco abrumada ¿O no? ¿Te está dando otro ataque de ansiedad? Concéntrate en respirar, cielo Estoy aquí ¿Qué pasa? El cerdo por tu casa Y ya está Estoy muy abrumado Estoy abrumado Es lo que tiene jugar la cara B Pero sabéis lo mejor de todo, ¿no? Que ahora se viene la cara B ¡Uy! ¡Qué diversión! Porque siempre me quedo a dos o tres, tío A la cara B Pues esto será para la siguiente parte, amigos ¡Ah, ah, ay! ¿Esto qué? Esto es vos, ¿eh? Esto es un motel Bueno, hotel Los de Twitch Ya sabéis lo que tenéis que decir Para el video de YouTube Muchísimas gracias por estar un día más Espero que hayáis disfrutado esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no os olvidéis de darle Gordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porno Y nos vemos mañana más Y mejor Ser felices, muyallos ¡Ah, cara B! ¡Ah!